de la ciudad de la ciudad de Señoras seguimos aquí en tomando el rumbo y como cada tarde traemos gente interesante hablar de cosas importantes para que usted y yo estemos informado como cada tarde en esta recta final ya hacia las elecciones de mayo y de febrero pues traemos gente joven que está aspirando a posiciones interesantes en el distrito nacional en esta oportunidad traemos a un candidato de opción democrática que aspira que aspira a ser diputado en la circunstitución número tres del distrito nacional un muchacho joven Felipe Gavilán muy buenas tardes Felipe cómo estás buenas tardes eh encantado de estar aquí muchas gracias por el honor Felipe opción democrática lleva boletas sola diputados en el distrito no vamos eh en acuerdo con el el bloque institucional socialdemócrata el BIS eh ya en otras provincias si hemos hecho acuerdos puntuales con otros partidos pero aquí en el distrito estamos con el BIS perfecto cuéntanos por qué votar por Felipe en la circunstitución número tres una circunstitución que no se parece a ti nada tú parece de la dos de la uno pero siempre dicen eso estoy curioso un chico pop y parece ahí cómo será nací en Villa Consuelo y soy de Villa Consuelo orgullosamente eh a mí me gusta decir primero que nada que el barrio es diverso así que así como me ven yo también soy del barrio eh hay muchas caras hay muchas experiencias en el barrio no hay una sola digamos un estereotipo eh en el barrio sino que eh hay mucha variabilidad hay mucha no hay mucha diversidad por qué votar por Felipe Gavilán primero que nada eh nosotros venimos a hacer buena política nosotros venimos a hacer una política que se base en defender los derechos de las personas nosotros no estamos dando dique fundita de comida porque entendemos que un país no avanza de esa manera ni haciendo ni haciendo estos actos caravanas y todo eso porque entendemos que eso es lo que deja tapón eso es lo que deja basura en la calle nosotros preferimos una política que sea más cercana a la gente ayer mismo estaba yo en Villa Francisca entrando lo colmado hablando con la gente hablando con motoconchos simplemente mostrando quiénes somos escuchándolos y eh mostrando nuestras propuestas entonces yo tengo básicamente tres propuestas que son las que responde la pregunta por qué votar por Felipe Gavilán la primera propuesta es una ley de recetas médicas que pasa usted va al médico a una consulta le hacen su recetica y algunos médicos no me gusta y el médico a mí nadie le gusta pero hay que hacerlo eh para que duremos más en esta vida uno va nada y sale con tres recetas sale con tres recetas y usted sabe que algunas de esas recetas tienen lamentablemente la marca de un medicamento yo ni sé porque nunca entiendo ni la leo por qué será que algunas recetas tienen la marca de un medicamento porque algunos médicos lamentablemente tienen un negocio con la farmacéutica de manera que se sienten incentivados a recomendar una marca por encima de otras una marca a pesar de que hay otras más baratas se recomiendan esa porque reciben algún tipo de edad y va por detrás de cámaras lamentablemente entonces que es lo que se propone para hacer eh la medicina es un negocio la medicina es un negocio pero también es un derecho se han dado se han dado cuenta los los potentes de este país y ya sí porque sabe cómo le dicen pacientes no no son clientes son clientes sí le dicen el negocio del dolor también eh entonces qué es lo que yo propongo como se hace en otros países que no se pueda colocar la marca del medicamento en las recetas sino que solamente se coloque el principio activo que es el principio activo es básicamente como los ingredientes del medicamento que permite eso que cuando tú vayas a la farmacia con tus recetas con principios activos te van a poder eh ofertar una distinta gama de marcas y tú puedes escoger incluso la más barata y eso va a hacer que tu acceso a la salud sea el más barato y no vas a estar atado a una recomendación basada en un negocio eh que te hizo un médico eh lamentablemente en segundo lugar tenemos una propuesta también que tiene que ver con la salud que es la una propuesta de ley de emergencia que pasa Dios no lo quiera como dice ya no va al médico porque uno quiere no 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 le gusta pero a veces hay que ir Dios no lo quiera tú tiene un accidente ese accidente ocurre cerca de una clínica tú no elegiste donde te iba a pasar ese accidente tú tienes que ser llevado a esa clínica y tienes que ser tratado ahora que pasa lamentablemente la legislación actual la ley cuarenta dos cero uno la pena de una clínica de rechazarte por tú o no tener seguro o tu seguro no lo coge en esa clínica o tú no tener para hacer un depósito en ese momento en una situación de emergencia es una pena muy simple es una pena de uno a diez salarios mínimos y eso es insignificante tomando en cuenta el hecho de que te están afectando te están digamos poniendo en peligro tu vida entonces que es lo que yo propongo incrementar la pena ya está prohibido pero hay que incrementar la pena para disuadir que las clínicas estén negándole la atención de emergencia a los pacientes entonces que es lo que yo propongo que se le dé cárcel al médico que se atreva a negarte la atención de salud durante una emergencia médica de esa manera vamos a disuadir esa situación y vamos a velar porque se cumpla el derecho a la salud que está consagrado en el artículo 61 de la constitución de la república esa circuncrición tuya la tres tiene ahí titanes de los partidos políticos que tienen más de dos periodos inclusive siendo diputados y diputadas en esa circuncrición el liderazgo del prm de la fuerza del pueblo del pld cómo qué estás haciendo tú para poder electoralmente concitar la simpatía y poder movilizar los votos para sacar un escaño en la plataforma del bis fundamental recordar como opción democrática claro claro fundamental recordar que esto es una eso son elecciones plurinominales que quiere decir que podemos ganar varias personas yo no tengo que ser el más votado para ganar basta con que yo saque aproximadamente un cinco por ciento de los votos que de los trescientos y pico de mil de electores que tiene la circuncrición tres yo saque aproximadamente doce mil trece mil votos lo cual yo pienso que es lograble y que estamos haciendo estamos haciendo una campaña diferente estamos haciendo una campaña cercana a la gente porque qué pasa la circuncrición tres como usted me decía ahorita que yo paré copopi lamentablemente como tiene ese estereotipo de que son gente que tienen demasiadas necesidades y si las hay evidentemente pero eso no quiere decir que son personas que esperan que le den para votar no son personas que están esperando el día de las elecciones para que le adquieren dos pesos para votar oye me los ricos que viven en piantina esperan más que le den que lo gobiernan porque lo que buscan son obras o exención de impuestos de millones de pesos o sea aquí en ese sentido los pobres son los que todo mundo espera que le den lo que ganan millones de millones y los que lo que no ganan nada que le pongan su tarjeta pero es una minoría pero es una minoría lo que esperan esas exenciones de millones de dólares porque el uno por ciento de la población dominicana que tiene acceso que tiene esas exenciones fiscales no correcto pero digo que aquí todo el mundo espera una pregunta práctica en este momento en la circunstancia ahora donde estamos sentados aquí andan un montón de diputados ahora mismo yo tengo conocimiento metidos en metidos ahí en los guandules metidos en la ciénaga se está caminando a partir de las tres hoy en los guandules pero hay muchos diputados hoy acompañen todos a domingo contreras hay muchos diputados que andan también hoy en esa circunstancia caminando y buscando el voto y usando las las técnicas tradicionales cuando tú dices que esto tiene una forma diferente en una en una en un lugar diferente distinto en un lugar en un lugar que la política se usa el método el modo tradicional inclusive hasta por la brecha tecnológica que hay hay muchas personas muchos bolsones de pobreza de hecho los barrios más pobres de la capital están allí pero cómo tú cómo tú desarrollas eso diferente cómo hoy anda gustavo sánchez el vídeo bae yo del que la rosa en su en su política tradicional que tú haces que es diferente linares linares que tú haces para ser diferente básicamente yo tengo un discurso basado en propuestas que es cercana a la gente ahora mismo te acabo de mencionar dos propuestas que yo entiendo que van a mejorar la calidad de vida de toda la persona de la circunstancia tres y nacional porque las leyes que uno hace son para nivel nacional pero también yo me caracterizo me dicen a mí el diputado de tiktok porque porque yo estoy utilizando tengo más de 100 mil seguidores en tiktok vamos creciendo también en instagram creo que tengo voy por los 30 mil y básicamente cada semana nos vamos viral pero siempre eso es diferente y siempre 100 mil seguidores 100 mil seguidores en tiktok yo hice yo hablé del dni esta semana y eso que no ha salido en cuera el domingo y a eso voy en un momento yo hablé del dni esta semana el domingo y ese vídeo y ese vídeo tiene más y ese vídeo tiene más de 200 mil visualizaciones yo hablando simplemente del dni o sea ya yo sé quién tú eres exacto ve como la gente me está conociendo cuéntame de tiktok entro tiktok simplemente porque yo no tengo el dinero para estar haciendo esa política tradicional no tengo el interés ni el dinero para hacerlo ciertamente entonces que yo dije yo dije bueno como yo le voy a llegar a la gente de una manera barata a través de las redes sociales a través de esta política algorítmica que se está dando hoy en día de que ahora no se trata de quién tú sigues sino que el algoritmo determina que te interesa y así él te lleva a esos electores a esos votantes que pueden compaginar contigo y de esa manera yo estoy utilizando las redes sociales para llegar a todas esas personas tiktok fue la pionera en ese comportamiento algorítmico de cómo tratar una red social ya instagram le está cayendo atrás y yo lo estoy viendo incluso en mi crecimiento en esa red social entonces eso es parte de lo que estoy haciendo diferente y por eso mayor parte de mi electorado son personas jóvenes tú dices en tiktok cuéntame yo doy noticias más que nada yo doy noticias como te dije hace un momento hablé del dni hablé del alza del dólar hablé de la propuesta del ministerio de trabajo del plan voluntario de reducir la jornada laboral en un 20 por ciento y me paso dando noticias y la gente lo aprecia porque yo trato de hacer que las cosas se entiendan porque a veces esas leyes son muy complicadas y al final tú necesitas que alguien te la dilucide tú necesitas que alguien te la explique y que te diga qué importante y que quizá no es tan importante además de eso claro yo hablo de mis propuestas estas dos propuestas que yo le presenté no no yo yo oye no fabuloso ya yo entendí cuando yo te hice la pregunta 100 mil 107 mil seguidores tiene tiene él Felipe Gavilán realmente bueno parece que le dio duro le dio por la por la fibra de comunicadora a Rafael te felicito te felicito que no que no puede no puede quedar callado por aquí Janet yo necesito víctor hacerle una petición usted declaró si él quiere lo primero que en el cuarto que tú haces los viernes de 34 yo te necesito aquí en el programa no tengo ahora mismo algo en agenda arranca los viernes los viernes son de jóvenes aquí se te necesitamos aquí si mira no me puedo comprometer para algo fijo porque estamos en campaña pero la campaña va a terminar en algún momento exacto pero luego de ahí 100% además Felipe yo lo conozco hace unos añitos no mucho porque él es muy joven él es casi de la edad mía estamos ahí estamos ahí pegadito pegadito Felipe dinos cuáles son tus redes sociales para que el que nos está escuchando sepa a donde seguiste y se siga creciendo esa esa comunidad comunidad que tú tienes Felipe Gavilán Felipe Gavilán en tiktok felipe gavilán en instagram felipe gavilán en twitter donde quiera que me busquen me van a encontrar por felipe gavilán con b corta bueno decirte que este programa está a tus órdenes gracias apenas comienza tu campaña porque tú es para mayo que está así que esperamos poder volver a tenerte por acá este espacio está con las puertas abiertas para ti algún mensaje último para que le dé a todo el que nos escucha y que pueda pues seguirte en tus plataformas además de seguirme en plataforma yo quiero que la gente se involucre en política algo que yo he tratado de de inculcarle a la gente que tenemos todo que meternos en política no podemos dejar de la política a los otros sino que todos debemos involucrarnos en el partido que sea siguiendo la persona que sea o mejor uno candidateándose pero la democracia va a avanzar nuestro país los problemas de nuestro país se van a ir resolviendo en la medida que estemos vigilantes y estemos atentos a la política así que mi invitación es súmate a la política y vamos adelante muy bien subimos con Felipe Gavilán candidato a diputado por opción democrática en la circunclusión número 3 del distrito nacional síguelo en tiktok para que estés enterado de cómo ese joven pues hace noticia y nos informa cada momento a través de sus redes sociales y a usted no se mueva vamos a una pausa pero regresamos tomando el rumbo no se mueva 8 7 8